Hola a todos, que pueden suscribir en mi canal de YouTube, vas a ver en este caso todo lo que hacemos en Poterico. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a pasarle una viruta a la pieza, porque ya está en condiciones de ir a horno. Ajá, ahí está mi firma. Una viruta para emprolijar, así ya la podemos mandar a horno. Eso, acá le podés sacar todas las imperfecciones. Y darle como el toque final, ven que acá tiene como cierta rebarba. ¿Ves que ahí queda? Lo sacamos. Ya está seca la pieza, para poder hornear necesitamos que la pieza esté seca. Seca. Y adentro también le podés dar como la prolijidad. Y ahora vamos a hacerlo acá. ¿Ven estas imperfecciones? ¿Todo esto? No se ve. No se ve. Con la cámara. Ahí va. Hasta ahora vengo haciendo todo bastante clásico. Seca. Bueno, son las primeras piezas. Que bastante bien está. Rebe. Perfecta. Le pasamos un pincel para secar el polvo. Y ahora la vamos a llevar al horno. Bueno. Ahí está. Bien. Perfecto. Ahora con mucho cuidado. De acá al horno. Y ahora en el horno. Todas las piezas que están para hornear. Esto va a subir a mil grados. Y cuando la saquemos ya ahí podemos arrancar con el capítulo de la pintura. Final. Ed ctoral. Mamá. No. 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 yağ. No.